Es hermoso vivir en una sociedad que acepte la diversidad, que acepte a los diferentes, a los distintos, a los que no son iguales a nosotros, y que pueda vivir en un equilibrio, en un equilibrio que debe ser natural. Yo creo que va a llegar el día en donde puedan entrar en consultorio y naturalmente las atiendan como cualquier otra persona. Y va a llegar el día, va a haber que lucharlo, pero va a llegar ese día porque forma parte de lo que debe ser. Estamos escribiendo historias para el mundo. Y eso solo se puede hacer en un gobierno que amplía derechos e incluye. No se puede hacer en otro gobierno. La presidenta lo dice todo el tiempo. Tenemos que defender entre todos. Esto es nuestro. No es de la presidenta. Es nuestro. Es de todos. Y tenemos que defenderlo entre todos. Porque también nosotros recordamos cómo votaron muchos de los que votaron las leyes. También debemos tenerlo presente. Y seguir construyendo. Tenemos que seguir construyendo. Yo tengo absoluta confianza de que este proyecto que se puso en marcha hace 12 años no se detiene. Es más, creo que desde ayer ya tenemos presidente y vicepresidente. No candidatos, ¿eh? Presidente y vicepresidente. Esta guía se enmarca en la reglamentación que hubo hace pocos días de los artículos que restaban de la ley de identidad de género. Una ley de avanzada en el mundo. La Argentina realmente tiene una excelente ley de identidad de género. Pero faltaban reglamentar algunos artículos y entre ellos justamente los temas de hormonalización trans y todo el tema que tiene que ver con la salud en hospitales tanto públicos como en obras prepagas, privadas. Y realmente esta guía tiene que ver con eso, ¿no? Con poder acercarle a los integrantes del sistema de salud ya sean médicos o personal no médico cómo manejarse y cómo desarrollarse en el ámbito con las personas trans. Las compañeras no querían ir a los hospitales públicos por ninguna razón. Sentían esa institución como una institución hostil donde íbamos a hacer tratada como varones donde siempre éramos ridiculizadas. Entonces, hoy ya estamos hablando de un instrumento de un marco legal que nos reconoce nuestros propios términos, ¿no? Esto sin duda es un momento así histórico muy importante porque de venir no hace muchos años de un Estado que nos había abandonado de gobiernos anteriores que nunca nos pensaron solo para la represión. y hoy estemos presentando esta guía la verdad que es un salto así cualitativo muy importante. Estamos, la verdad, contentos, emocionados y sobre todo nos sentimos apoyados por un Estado y apoyados por un gobierno. Y eso en la historia de nuestro movimiento que tiene 30 años tiene 3 décadas sucedió hace una década y eso hay que reconocerlo.